martes me las las ¿Vale? Ok, vamos a dar ya. ¿Vale? 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 Y después más tarde, porque TS ¿Vale? ¿Vale? ¿ivo smart? y 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